Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal de youtube y bienvenidos a este vídeo del día de hoy en particular este vídeo está dedicado a un ejemplo numérico para lo que es el cálculo de la constante de inercia rotacional de unidades de generación conectadas en paralelo dentro de una misma planta entonces este es un ejemplo de cálculo sumamente sencillo sumamente básico que hemos desarrollado como típicamente lo hacemos utilizando lo que se denomina un matlab life script que me permite de una forma pedagógica de una forma muy sencilla presentar tanto textos como otra 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 cantidad de información y al mismo tiempo efectuar operaciones matemáticas para presentar resultados entonces en el vídeo de hoy tenemos aquí este ejemplo y comienza de una manera muy sencilla considere una pequeña planta de generación la cual tiene dos generadores sincrónicos trabajando en paralelo los datos de placa los datos de placa de estas unidades de generación que son de tipo a gas se presentan aquí para la unidad número uno tenemos una potencia aparente 210 mba factor de potencia 0 85 voltaje nominal de 15.45 en el estator velocidad mecánica rotacional nominal de 300 perdón 3000 revoluciones por minuto una inercia una constante inercia rotacional h de 7.34 megavatios por segundo por mba frecuencia nominal en la placa de 50 hertz y el número de pares de polos de estas máquinas es 2 para la unidad número 2 que es una unidad de tipo turbina gas también la el generador sincrónico tiene en placa una potencia aparente nominal de 255 mba factor de potencia nominal de 080 voltaje nominal en el estator 15.44 kilovoltios con una velocidad de giro de 3000 rpm en este caso esta unidad de generación tiene una constante inercia rotacional h de 10 megavatios segundos sobre mba para una frecuencia nominal de 50 hertz y dos pares de polos entonces hay una pregunta única en esta en este en este ejercicio y la pregunta es calcular el valor de la inercia rotacional equivalente para estas dos unidades en paralelo ok eso es lo que nosotros vamos a llamar la h equivalente entonces de manera bien sencilla lo que se quiere hacer con este ejercicio es nos podemos imaginar que tenemos déjenme colocar aquí un pequeño gráfico nos podemos imaginar que aquí tenemos un generador aquí tenemos el otro generador esos dos generadores están en paralelo este es el generador 1 este es el generador 2 esta máquina generador 1 la máquina sincrónica tiene una inercia rotación a una constante de inercia rotacional h1 y la máquina 2 tiene una constante de inercia h2 no entonces qué es lo que queremos hacer transformar estas dos unidades de generación que están en paralelo en la planta para simplificar los cálculos transformarlo en lo que sería un generador equivalente por supuesto ese generador equivalente va a tener una h equivalente ok entonces lo que queremos hacer es simplemente pasar del caso donde tenemos dos unidades de generación en paralelo transformarlo transformarlo en una unidad de generación equivalente entonces en particular en este problema lo que estamos tratando de calcular es cuánto es el valor de esa constante de inercia rotacional equivalente para esa máquina entonces sin mayor retraso pasemos a efectuar los cálculos y es muy sencillo es muy sencillo sumamente sencillo lo que tenemos que hacer es colocamos aquí los datos de entrada en el matlab life script colocamos los datos de potencia factor de potencia voltaje etcétera 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 entonces existen varias formas de resolver este problema ok como ingeniería típicamente el ingenio aplica para resolver el problema de diferentes puntos de vista y en particular el problema del día de hoy tiene varias formas de resolverse calcular la constante de inercia rotacional equivalente a h equivalente se puede hacer desde varios puntos de vista yo voy a utilizar el más sencillo inicialmente el que es físicamente más intuitivo para los estudiantes y es que la constante de inercia rotacional está relacionado con la energía cinética rotacional entonces es es muy fácil entender e intuitivo que si nosotros tenemos dos unidades de generación cada uno de esos rotores va a tener una cierta cantidad de energía cinética almacenada y esa unidad y esa energía cinética almacenada cuando yo quiero la energía total la energía cinética total almacenada por esas dos unidades es simplemente la suma es bastante intuitivo que esas energías se van a agregar se van a sumar y es muy intuitivo ver eso sentir eso entonces lo que tendremos que hacer inicialmente es nosotros tenemos las inercias rotacionales h1 y h2 y lo que queremos hacer ahora es calcular calcular la energía cinética individual para cada una de esas unidades de generación y eso se puede hacer de una manera muy sencilla todos mis estudiantes lo saben la energía cinética va a ser el producto de la inercia la constante de inercia rotacional multiplicada por la potencia nominal de la máquina entonces es muy sencillo lo que tenemos que hacer por ejemplo para el caso de la unidad número 1 es multiplicar el valor de la constante de inercia rotacional h1 que en este caso la constante de inercia rotacional h1 es 7.344 lo multiplicamos por la potencia nominal la potencia aparente nominal que son 210 mba y obtenemos que la energía cinética almacenada en el rotor de esa máquina a velocidad sincrónica es 1542.24 mj hacemos lo mismo para la siguiente máquina es decir multiplicar la constante de inercia rotacional de la unidad número 2 que es 10 mW sobre mba lo multiplicamos por la potencia aparente de esa máquina la potencia aparente nominal de esa máquina que son 255 mba y obtenemos que la energía cinética contenida en el rotor de esa máquina a velocidad nominal son 2550 mj entonces el paso siguiente es simplemente sumar las energías cinéticas individuales es decir 1542 mj más el equivalente a 2550 de la siguiente unidad y en consecuencia tenemos en consecuencia tenemos que la tenemos que la energía cinética la energía cinética total de estas dos máquinas es 4092.24 mj ok entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular la inercia total equivalente y para calcular la constante de inercia rotacional equivalente es sumamente sencillo porque ya nosotros tenemos ya nosotros tenemos el valor de la energía cinética equivalente y ahora lo dividimos entre la nueva potencia aparente base que es ese base entonces lo que tenemos que hacer es simplemente un ejercicio de sustitución numérica dentro de las ecuaciones la energía cinética rotacional es 4092 mj la potencia base a la cual queremos referir nuestros valores son 250 mva y entonces cuando colocamos los números tenemos que es 16.36 mj sobre mva o lo que es lo mismo 16.36 mv por segundo sobre mva y en este caso este número que es el equivalente está referido a la potencia base que nos han mencionado 250 mva ok entonces no hay problema pasamos al siguiente método lo voy a presentar ahora de una manera alternativa hay una segunda forma de calcular la inercia rotacional la constante de inercia rotacional de estas dos unidades en paralelo y una forma muy sencilla otra forma alternativa es efectuar simplemente un cambio de base de las constantes de inercia rotacional si ustedes estuvieron pendiente en mi video anterior ustedes deben de recordar que hay una ecuación que nos permita a nosotros transformar la constante de inercia rotacional de una base a la otra de una base de potencia aparente a otra base de potencia aparente ustedes lo que tienen que decir es que la inercia rotacional en la base nueva va a ser igual a la antigua inercia rotacional h multiplicada por la base antigua y dividida por la base nueva entonces solamente es cuestión un ejercicio de sustitución numérica sabemos que para la máquina 1 la constante de inercia es 7.34 con una potencia nominal de 210 y la base nueva son 250 cuando se coloca cuando se coloca los números dentro de la ecuación nos arroja que la inercia rotacional la constante de inercia rotacional son 6.16 megayoules sobre MVA luego hacemos lo mismo para la siguiente unidad de generación donde la inercia rotacional original son 10 megavatios sobre segundos sobre MVA multiplicado por la potencia aparente de placa de esta máquina 255 MVA y dividido entre la potencia base que en este caso son 250 MVA cuando ponemos los números completos dentro de la ecuación el resultado es evidente tenemos un total de 10.2 megayoules sobre MVA ahora lo que tenemos que hacer es simplemente calcular la inercia rotacional total y en este caso para este caso muy específico de dos unidades en paralelo es la suma de las dos constantes de inercia rotacional individuales en este caso la suma de las dos pero en la misma base ok entonces cuando efectuamos la suma de 6.16 con 10.2 entonces nota que la inercia rotacional la constante de inercia rotacional H equivalente es 16.36 megayoules sobre MVA y si nos comparamos con el resultado que ya habíamos calculado en la versión anterior en la forma de cálculo anterior en la forma de cálculo anterior basado en el cálculo individual de la energía cinética rotacional teníamos 16.369 y aquí utilizando este otro enfoque que es el cambio de base de las inercias rotacionales tenemos 16.36 megayoules sobre MVA en consecuencia lo que hemos hecho con este ejercicio es calcular la inercia equivalente rotacional de una máquina para una planta de generación con dos unidades en paralelo las cuales son unidades coherentes y oscilan completamente o idénticamente y al mismo tiempo lo hemos hecho por dos métodos de cálculo diferente obteniendo el mismo resultado en consecuencia lo que les había mencionado ingeniería ingeniería es uso del ingenio es uso de la creatividad es uso de lo brillante que tenemos en el cerebro y utilizando dos métodos diferentes los resultados son los mismos esto es la belleza de ingeniería bueno esto es todo por este video por favor si les parece de interés suscríbanse a mi canal de YouTube manténganse en contacto dejen algún comentario o coloquen un like eso es todo por el video de hoy muchísimas gracias por su atención nos veremos en el próximo video hasta la próxima bye 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 bye